Gracias. Me parece alucinante. ¿Están seguras de que ustedes han leído las resoluciones que hemos presentado? Porque de las 55 resoluciones que hemos presentado, 26 son resoluciones que se debatieron en los últimos plenos monográficos y quedaron aprobadas. Ya está, pero no se están llevando a cabo. Entonces, es puro cinismo político. Vamos, yo no entiendo el tumbar por tumbar, aunque se esté de acuerdo. Porque estoy seguro que en algunas de estas resoluciones, tanto Partido Nacionalista Vasco como Partido Socialista están de acuerdo. Es decir, nosotros vamos a votar a favor de vuestras resoluciones con las que estemos de acuerdo. Por poner un ejemplo, bueno, aparte, señora Castelo, tiene usted estos días, estos mismos días, a su secretario general, Pedro Sánchez, de gira por el Estado español, hablando de poner impuestos a la banca y a las grandes fortunas. Pero ustedes hoy, aquí, aliados con el Partido Popular, van a votar que no. Créame que, de verdad, me cuesta mucho, me cuesta entenderlo. Decía la señora Gorospe, el dividico bisiñatudobus al derdi popular Rarekin. Claro, al derdi popular Rarekin, Sambiarco, seguri dei barbés. Ni una sola llamada hemos recibido para poder sentarnos en la mesa y negociar. El único que habrá recibido la llamada de ustedes habrá sido el Partido Popular, de Gobierno. A la señora Castelo se lo he dicho dos veces, a ver si nos reuníamos. Tampoco. Señora Castelo, ustedes votaron a favor de crear un foro permanente en la Cámara para el debate fiscal el 21 de febrero de 2013. No hay foro permanente, pero hoy ustedes votan que no. ¿Por qué? Señora Castelo, ustedes votaron a favor de realizar informes coste-beneficio de partidas grandes de gasto el 21 de febrero de 2013. No se realizan, no se realizan en la actualidad y ustedes votan que no. Resolución número 13 de las que hemos presentado. Ustedes votan en contra hoy de desarrollar la Ley 3 barra 1989, de 30 de mayo, de armonización, colaboración y coordinación fiscal. ¿Podría explicarlo por qué? Señora Castelo, ustedes votaron a favor de la investigación del fraude fiscal derivado del fraude laboral el 28 de mayo de 2012, que no se está haciendo en la actualidad y hoy votan en contra. ¿Acaso es que no quieren comprometerse desde su ámbito de responsabilidad? Señora Castelo, ustedes votaron a favor de la interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarios de las haciendas forales el 21 de febrero de 2013 y hoy votan en contra. ¿En serio, señora Castelo? Ustedes también votaron a favor de revisar todos los regímenes especiales, sobre todo eliminando a aquellos que favorecen la ilusión y el fraude y manteniendo a aquellos que, por su carácter social o sectorial, aportan un mayor beneficio a la sociedad. Y hoy votan en contra. Dicen que ya están aprobadas, pero son aprobadas, pero no se están realizando en la actualidad. Ahí está el problema. Que votan a favor de algo que hoy en día no se realiza, pero hoy, diferente a lo que votasteis hace cinco años, votáis en contra. ¿Qué pasa? ¿Que en gobierno las cosas se ven de otra manera? O quizás esto, probablemente, además, esté más acertado, es como pasaba con los hermanos Marx, que tienen unos principios, pero que si no les gustan, tienen otros. Es que ricasco. Es que ricasco. Muy bien, ya una.